hola amigos de últimos tiempos bienvenidos a un vídeo más antes de empezar este vídeo queremos invitarte a que te suscribas compartas y le des like varios avances científicos han apoyado la existencia de otros posibles escenarios para la vida en el universo desde el inicio de la pandemia las redes sociales se han inundado de fotografías vídeos y testimonios de personas que aseguran ver luces muy extrañas en el cielo de este acontecimiento grabado en Sudáfrica que podrá ser esa luz que titila en el centro tu opinión es valiosa para nosotros podemos ver una burbuja de color naranja con una luz que titila en el centro esto podría ser una nube pero el comportamiento es muy extraño verdad será un ovni que se camufla en esta nube cuál es tu criterio al respecto el cielo está más es concurrido desde el inicio de la pandemia quizás la gente que se despierta hasta más tarde debido a la incertidumbre de estos tiempos como es el caso de este espectáculo podrían ser drones ovnis cuál sería tu elección las redes sociales también se han inundado de fotografías y vídeos con testimonios de personas que aseguran ver luces muy extrañas en el cielo en estas imágenes se ve como un punto brillante que con reflejos extraños hacen ver como si interactuará con un portal dimensional en el cielo esto ocurrió en el suroeste de estados unidos es impresionante recordemos que el furor de los ovnis también llegó hasta el pentágono en abril esta institución publicó unas grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que te haya gustado no olvides suscribirte compartir y darle like ¡Gracias por ver el video!